Yeah, yeah, ja, ja, Nico Uzi, man, en la casa, en la casa, hey, hey, yeah, 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 yeah. Ando flexi, ja, yeah, yeah. Ando flexi con la molly, escondían el fanano. Ando con mis clicas en la clave cuando disparo. Chambeo las nueve, voy en X por el barrio. Me esperan en el party, está listito el escenario. Ando flexi con la molly, escondían el fanano. Ando con mi chica, suena clas cuando disparo Chambeo a las nueve, voy en X por el barrio Me esperan en el party, está listito al escenario Lina en la mano y en la otra una glock Tú mina me reza, pide por favor Tira un colen, me pide un favor Me dice Nikito, házeme el amor Más tracks, más rápida, chillin' hay trap Me dice, dame más, le digo, oh my God Que no puede parar, la voy a secuestrar Después vamos a contar, yo el concierto a cantar 28 de diciembre hermano Ningo Buzzi a romper ese escenario Quiero que 27, 0 El cupido se te muere Gracias por ver el video Gracias.